El Consejo Supremo Electoral de cara a las elecciones municipales 2022 informó la habilitación del Sistema de Verificación Ciudadana en Línea, el cual facilita a la ciudadanía realizar su verificación con solo utilizar un smartphone o computadora con acceso a Internet. A través de este método, la ciudadanía podrá conocer la ubicación donde se encuentra su centro de votación, que le permitirá ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales del 6 de noviembre. Solamente se debe acceder al sitio web del Poder Electoral www.cse.gov.ni y seguir los pasos que indicamos a continuación. Seleccionar el menú Elecciones, ubicado en la parte superior derecha, y seleccionar Verificación en Línea. Posteriormente, ingresar su número de cédula y código de tarjeta. Este código puede estar al anverso o reverso de su documento de identidad, según el formato que posea. El Consejo Supremo Electoral también habilitó la opción de solicitud de cambio de domicilio, en el caso de personas que se han trasladado de alguna comunidad, barrio o ciudad hacia otra. Para el Noticiero Telenorte, les informó Ricardo Borges.